Empezamos con relativa puntualidad. Como supongo que nos iremos todos muy rápidamente, al final por lo tarde que es, los compromisos de todo el mundo, las familias ahí pendientes, los niños, que les cuente el abuelo, el cuento de ellos, que son muy necesarias, que no hay manera de esquivarlo. Pues, nada, que tengáis muy felices fiestas y que yo consiga traducir toda la tercera investigación. Esperaba haber podido terminar para hoy todo el primer capítulo, pero me faltan cinco páginas, cuatro, cinco páginas. Entonces, la cosa progresa, es muy diferente lo que se dice en una edición que en la otra. Yo sigo en la idea de no hacerle tanto caso, lo que me decía Pilar, Fernando de Veintes, la otra semana, de poner las dos, la traducción de los dos textos. Porque yo creo que en realidad la segunda resulta muy confundente si pongo el texto de la segunda edición. Y que, bueno, la gente dispone de una traducción bastante buena, dentro de todo. Y así, aunque vamos a cambiar cosas importantes, desde la primera investigación donde quizá nos metamos hoy ya, pues veremos cómo hay variaciones interesantes. Pero vamos a ver que la segunda, desde párrafos nuevos a toda clase de cosas suprimidas, pues resultaría caótico. Fundamentalmente la tercera investigación hace eso. Bueno, bien. La siguiente reunión, el 9 de enero parece un poco temerario hacerla, entonces sería el 16 de enero, el 16 de enero, lunes. Igual el seminario académico sería el 17, y en cambio el seminario de sábados va al cuarto sábado. Bueno, bien, vamos a concentrarnos de momento solamente en la zona más difícil del sexto parágrafo, el que vimos el otro día, origen del primer concepto de conciencia, en el segundo. Y después yo creo que, bueno, hay que escoger si continuar con la quinta investigación, quizá hoy sí, pero desde luego es imprescindible pasar a los análisis ontológicos de la tercera. Y como también tenemos la primera ya completa, ver algunas cosas de la primera que son absolutamente fundamentales. O sea que me permitiréis que a medida que avancemos hoy y también a medida que surjan los problemas que vosotros vayáis planteando, pues tomemos un camino o tomemos el otro camino. Bueno. No es posible, vamos a leer primero la traducción esta de la que ya no estoy tan convencido, pero en fin, como ya la pasé con todos esos comentarios, el parágrafo sexto de la quinta investigación. No es posible pasar por alto que el segundo concepto de conciencia, o sea, el de autoconciencia, es el más primitivo, es incluso el anterior en sí mismo. Esto está muy sobre la base de lo que dice John Locke, si recordáis, en el principio del libro segundo del ensayo, que primero se tienen ideas, lo que él llama ideas de sensación, y uno ni se da cuenta de ellas. Llega un momento en que comienza la reflexión, simplemente por pura madurez, por puro crecimiento. Y cuando comienza a haber ideas de reflexión, eso es lo que significa consciousness. Antes no hay. Y el parecido es aún mayor a propósito de lo que se dice sobre el yo, que ya el otro día lo decíamos, pero aquí lo encontramos ahora. Cabe avanzar de manera científicamente ordenada desde él, el más estrecho, hasta el primero y más amplio, mediante la siguiente consideración. Bueno, primero habéis visto, pues, la corriente fenomenológicamente reducida del yo. Si recuprimos al cogito ergo sum, perdonad la pronunciación, pero yo decidí hace mucho tiempo, como lo hacía don Leopoldo Palacios, leer el latín como se veía en España, como bajo latín, latín vulgar, de manera que no puedo decir, si digo cogito, pues, sería yo un italiano, tampoco es cuestión. Si digo cogito, sería un romano antediluviano, un pariente, no sé, de Tito Livio, no antes incluso del yo. Lo voy a leer así siempre, ¿no? Si recuprimos al cogito ergo sum, o más bien al sencillo sum, como una evidencia que puede afirmar su validez frente a todas las dudas, va entonces de suyo que en ella no puede figurar como yo, todo el yo empírico. Si digo sum, pues, he dicho yo, ego, ego sum, ¿no? Pero como por otra parte habremos de reconocer que la evidencia de la proposición yo soy no puede depender de conocer y suponer los conceptos filosóficos de yo, que siempre permanecen en lo cuestionable, lo mejor que podremos hacer será decir que en el juicio yo soy la evidencia pende de cierto núcleo, que es exactamente el problema de Michel Henry, del que discutíamos el sábado, la evidencia pende de cierto núcleo. Es que hicimos un homenaje a Michel Henry el sábado mediante un texto mío regular y con los recuerdos más interesantes de otra gente que le había conocido mucho y la lectura de las cartas que me dirigió a mí. Eso fue una cosa indiscreta que nunca había hecho yo, porque también diré alabanzas a mi persona que no soy como paradisas así en julio, pero, en fin, me lo permití, ¿no? Bueno. Habremos, lo mejor que podemos hacer será decir que en el juicio yo soy la evidencia pende de cierto núcleo no delimitado con rigor conceptual de la representación empírica del yo. Un cierto núcleo. Yo, evidentemente, no. Yo estoy hablando, bueno, Bersón lo diría así, lo preguntaría así, pero ¿con qué sector reducidísimo del yo estoy aquí? Soy yo, de verdad, el que conoce tantas ciudades, tanta gente, pues no puedo decir que sea ese el que está realmente en este momento, a lo mejor, ojalá, pero, bueno. Si luego proponemos la cuestión de lo que haya de pertenecer a este núcleo no conceptualmente captado y, por tanto, inefable, ojalá es la defensa del asunto, si digo esto, va a tener límites vagos. Ah, entonces la evidencia también es vaga. No, no exactamente. La evidencia de ese núcleo no es vaga, aunque lo que luego llamará Husserl el campo del presente vivo no tenga unos límites absolutamente marcados. Pero eso es otra cuestión. El núcleo de ese presente vivo, quizá todo ese presente vivo, pero ahora mismo el término ni se, no es el que está aquí pintado, eso, el rigor conceptual no tiene aquí que ver porque no se trata de algo que esté conceptualmente captado, sino de algo que estamos viviendo en este mismo momento cuando estamos empleando un poquito de reflexión, algo más temática que cuando simplemente hablamos de nuestras cosas y nos lanzamos a la representación de lo real, ¿no?, y al juicio sobre lo real. Bueno, la cuestión de qué constituye con evidente seguridad yo, tal, ese núcleo inefable. La primera respuesta será remitir, remitir a los juicios de la percepción interna, quiere decir, de la percepción adecuada. Extraño, porque si es un juicio no voy a poder decir exactamente todo, ya que conceptualmente no voy a poder captar algo que de suyo en principio es inefable, ¿no? No solo es evidente el yo soy, sino que lo son también que existen incontables juicios de la forma percibo esto o aquello en la medida, por cierto, en que no solo pretendo que lo percibido tal y como es mentado está también dado, sino que me he cerciorado con evidencia de ello, de que lo capto a él mismo como lo que él es. Por ejemplo, y ahora, como se trata de percepciones adecuadas, tienen que ser solo percepciones de las que llamamos habitualmente internas, pero precisamente reducidas a lo fenomenológicamente dado. Por ejemplo, este placer que me llena, este aparecer en la fantasía que ahora mismo me ronda, etc. Todos estos juicios, dice el aquí, comparten la suerte del juicio yo soy. No son completamente captables y expresables en conceptos. Son evidentes tan solo en su intención viva, pero que no es apropiadamente comunicable en palabras. Ahora bien, lo adecuadamente percibido, con indiferencia de que se exprese en estos enunciados vagos o de que quede tácito, constituye el dominio primero y absolutamente seguro en la perspectiva de la teoría del conocimiento de cuanto pertenece en el instante dado al yo. Sigue empleando el término yo, ya vemos que con una amplitud que luego, como asimismo a la inversa, también será verdad que en el juicio yo soy se entiende por yo lo adecuadamente percibido que constituye justamente el núcleo que hace posible y funda la evidencia. Ahí está, evidentemente, no está todo el yo, no está, incluso, ya veíamos el otro día, propiamente, ni siquiera está el yo, sino que el yo es producto de una reflexión posterior en este caso. De nuevo, John Locke está prácticamente calcado en estos desarrollos. Pero bueno, esto no es lo importante, lo importante es esa caracterización de que un núcleo evidente e inefable es lo que realmente hay detrás del cogito ergosumo y que ese núcleo evidentemente no recoge todo el yo empírico ni muchísimo menos. Bueno, vamos a ver cómo intenta expresar esto porque ya veis también que se dice yo percibir percibo muchas cosas pero percibir adecuadamente sólo percibo mis propios estados presentes. Percepción adecuada en ese sentido es en principio eso. Vamos a ver de todas maneras vivos en el manejo también algunas precisiones sobre esto más complicadas. Pero bueno, en principio podemos no recordar ahora otra vez el manejo que ya estudiamos aunque tenemos que revisarlo mil veces antes de que termine el curso. Se añade después a este dominio en cuanto el recuerdo muestra como pasado que nos fue antes evidentemente presente o sea como algo perteneciente al propio yo que fue evidencia o probabilidad evidente del yo era. Ya sabéis que Brentano decía ni evidencia ni probabilidad evidente pero bueno aquí Husserl pasa por evidencia o probabilidad evidente. Brentano ponía ejemplos de la posibilidad de equivocarse en recuerdos fresquísimos y en cosas de ese orden porque igual Rased el primer Rased que limita también este tipo de cosas y después esto también lo vimos el otro día ya lo vimos a partir de aquí después todo lo que podemos suponer por razones empíricas que coexiste con lo adecuadamente percibido de cada instante como yendo a una con él unitaria y continuamente pero ahora empiezan los problemas con los que nos enfrentamos el otro día cuando digo yendo a una unitaria y continuamente estoy refiriéndome a la unidad del todo concreto esto solo se aclara en la tercera investigación donde se diferencia entre los concreta neutro plural y las cosas pero en fin estoy refiriéndome a la unidad del todo concreto cuyas partes son o bien factores momentos que se fundan recíprocamente en la coexistencia o sea que se exigen en ella los unos a los otros o bien fragmentos momentos y fragmentos o momentos y todos son como ya sabéis las dos denominaciones fundamentales de la ontología de todos y partes momentos y quizá trozos mejor que fragmentos momentos y trozos si veis hay algo no estoy siguiendo la versión alemana alguna cosa que os choque nos paramos trozos stuque moment lo había traducido por factor no le gusta nada a Diana todos los orteguianos sudirianos y tal presentes en España me dicen que no creo que es mejor factor no señor ya la literatura española utiliza momento muchísimas veces bueno bueno es que antes retrocedo era momento era momento moment y stuque momente stuque los momentos se fundan recíprocamente en la coexistencia que se exigen en ella los unos a los otros porque son no independientes partes no independientes o bien fragmentos que por su y ahora fijaos bien porque es una determinación muy clara de algo que se repite un montón de veces en la tercera investigación en estos textos Husser lo que es que el estilo literario luego cambió y repite y repite tiene como menos prisa como si esto no fuera tan escenografía o taquigrafía como otras veces fragmentos que por su propia naturaleza si hay alguien en el chat que pide algo y me digas fundan en la coexistencia formas de unidad o sea los fragmentos no se exigen los unos a los otros ya lo sabemos pero en cambio si están reunidos en un cierto todo es porque han fundado todos ellos de alguna manera una forma de unidad si no no podrían considerarse partes de un mismo todo esa forma de unidad lo hemos visto no están nuestros amigos matemáticos del otro día pues podría ser incluso solo de características intencionales una forma de unidad que no que no tenga que ver con los contenidos mismos que están reunidos en un conjunto ya Pablo nos decía el otro día como tres tipos de formas bueno ahora pero veamos en lo que nos va a obligar a reflexiones reflexiones nuevas a continuación esas son formas reales es decir no formas que haya que considerar simplemente no sé entes de razón no 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 son formas reales que pertenecen efectivamente al contenido del todo como factores que auténticamente inhabitan en él o sea una forma de unidad es un momento no es un fragmento es un momento fundado por fragmentos esa es la definición si queréis decirlo así un momento fundado por fragmentos ese momento es como el cierre del todo por decirlo de alguna manera y por eso este nombre de Einheitsform y por tanto cuando digo que partes tiene este todo ese momento está en el todo lo que pasa es que ese momento justo porque es un momento no se añade como la parte n más uno al resto de partes entonces necesitaremos otra forma de unidad superior sino que precisamente es el cierre y las unidades de la coexistencia estamos en el momento coexistencia ego cogito y que cogito pues un cogito variadísimo porque evidentemente veo siento desde el calor al dolor de garganta la preocupación por el secretario herido este que hay aquí en fin por la gente del chat que si me oye si no nos oye bueno pero todo eso todo eso es es una coexistencia es una unidad de coexistencia pero las unidades de coexistencia van pasando constantemente continuamente esto hay que precisar porque no como dice Stets en ese momento que es lo que suele contemplar constantemente en realidad se trata de la continuidad pero bueno constantemente de punto de tiempo en punto de tiempo de unas a otras claro esta fluencia que de luego tanto se ha utilizado aquí Husser la analiza un poco de otra manera de momento van pasando de punto de tiempo en punto de tiempo pero no es que pasen en realidad de un punto a otro esa manera de pasar nosotros la notamos pero claro lo que no notamos es una discontinuidad como si estuviéramos lo del cine en fin que es que como no vemos las once imágenes por segundo lo que sea pues creemos no 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 se trata de eso ahora es duro decir de punto de tiempo en punto de tiempo pero vamos a ver quién lo va a exigir lo que ahora sigue así que se trata de un pasar efectivamente y lo describe un poco más constituyen entonces una unidad de variación las unidades de la coexistencia no están fijas son una unidad de variación que por su parte exige esto asunto en el que insistía José María el otro día la constante perduración o el cambio constante que sea constante pero cambiando de al menos un factor un momento que sea esencial para la unidad del todo o sea que no se pueda separar de él como todo pero de que todo estamos hablando ese es el problema en principio tenemos que pensar que estamos hablando creo yo del yo fenomenológicamente reducido no de un fragmento cualquiera de tiempo no sino que estamos hablando justo de eso que nos permite decir yo sin mentir aunque sea un poco atrevido ego cogito pero que ego ego y por eso Husserl sobre eso luego medita mucho más constante perduración o cambio constante de al menos y que momento es este esencial para la unidad del todo tiene que ser una forma de unidad que se basa en todas las formas de unidad parciales que vayan siendo las responsables de cada presente unitario o de cada pasar de un presente al futuro inmediatamente siguiente es decir no es que sea simplemente ahora vamos a ver que lo complica mucho pero no es que sea simplemente la forma de unidad que ahora mismo está aquí unificando este ahora sino que de alguna manera esa forma de unidad como tiene que fluir para pasar a constituir la forma de unidad del momento siguiente del momento siguiente y aún así lo digo con un tiempo casi espacial quizá Zeitpunkt Zeitpunkt pues claro no puedo decir esta forma de la hora es la forma de unidad del yo y sin embargo de alguna manera como el yo permanece en el ahora de la muerte vamos de la cuna de la sepultura pues tiene algo que ver con eso y ahí está la dificultad como describo ese punto terriblemente grave ¿no? porque si dijera bueno no es que aún no hay yo eso podía ser y el otro día casi no surgió esa posibilidad en algún momento es que no hay yo no tampoco puedo decir eso evidentemente no puedo decir eso aunque no vaya a recurrir a un yo sustancial a un yo que sea el fundamento como inmanente una trascendencia de la inmanencia como dirá luego Husser que vincule toda la conciencia no, eso no pero por otra parte tampoco puedo decir que me esté refiriendo a decir ego cogito simplemente al yo empírico tampoco es eso o sea hay una manera en que es inevitable decir yo sin diría Husser aquí sin metafísica simplemente como en la reducción a lo fenomenológico repito aparentemente eso no puede ser porque mientras no esté dado todo lo que va a haber en ese yo pues no está no está completo es decir siguen reuniéndose más y más y más fragmentos momentos él dice fragmentos en principio como veis muchas de esas unidades de la coexistencia son fragmentos entonces se siguen uniendo fragmentos y fragmentos y fragmentos y momentos y momentos y momentos el yo sigue como abierto y sin embargo se puede decir yo en cualquiera de esos momentos ese es el punto difícil en el que en el que él está ahora y por eso claro es una pena de él de no sé qué porque está uno pidiendo a la unidad del todo de qué todo pero yo creo que hay que entenderlo así o sea de esta cosa tan peculiar que es como un yo que está abierto y que sin embargo puede decir yo o sea que no está obligado decir yo solo en el mismo momento en que se muere cuando ya no puede en ese momento diría yo en el momento de apagarse evidentemente eso es un disparate no sería no así no es de manera que ni un yo sustancial ni el yo empírico entero ni nada así y sin embargo sí algo como una forma de unidad porque yo no puedo decir mira era esencial a mi vida eso lo puede decir un laibniziano un poco enloquecido que Francesco viniera esta tarde evidentemente en fin no es el principio de la tradición es el principio de lo mejor es el principio de lo mejor me falta Juanjo como entonces el principio de lo mejor no está gobernando esta tarde aquí o sea no sé bueno no es una sorpresa o sea no es como un fragmento no es que por esencia la conciencia mía que he vivido pues todo lo que he vivido hoy una reunión tormentosa sobre repara más otra no sé qué más tal más cual pues entonces al final ya pues claro Francesco o sea necesariamente está requerido pero no la presencia de Francesco y la vivencia respecto a Francesco es un fragmento no es un momento y sin embargo se integra en la unidad continua del yo el yo no experimenta una especie de golpe en este sentido por eso es tan importante cuando luego se plantea ahora que ya está traducido es una de las cosas que tengo que hacer estas navidades revisar la traducción de Maldiné porque quien la ha traducido Jesús Ayuso es un doctor muy muy hecho y tal y ya se ha enfrentado al último Levinas esto es una cuestión muy grave pero dice con relación que lo de Maldiné supera supera la imaginación del traductor y entonces que lo revise a ver si una cosa si la otra si no sé qué me refiero a las super sorpresas a lo que yo llamo misterios a lo que se llama revelaciones esa especie de saltos que se diría que son tan grandes que no pueden haber sido preparados antes sin embargo se meten en la continuidad del yo de alguna manera y justo eso es lo misterioso que se pueda meter en lo que en principio parece que no cabe cabe caben muchas cosas cabe pues el ejemplo que yo siempre ponía de que éramos unos niños recién nacidos o tal lo cual luego cuando empezaron a irse a trabajar no me acuerdo ya aquí uno me parece que se den comillas en este momento a lo mejor me llaman al teléfono y me dicen a tu hija le acaban de destripar en un metro de París pues es un acontecimiento brutal que sí pero lo malo es que es brutal y sin embargo cabe claro más brutal tendría que ser pues la primera aparición de la santidad del tú eso sí que ¿de dónde de dónde sale eso? las propias las revelaciones en el sentido fuerte del término que es interesantísimo pero que claro tiene sus detractores de siempre desde Ricard el primero a ser detractor que es el tipo de cosas a otros muchos más pero yo creo que es fundamental eso no es una discontinuidad del yo pero es una tremenda discontinuidad que hay que precisar en qué sentido lo es en qué sentido lo es más bien no pertenece tanto quizá a la discontinuidad del yo como a la discontinuidad de las cosas de la vida a la capacidad de no identificar sencillamente lo que nos pasaba como decía la engría el viernes el sábado mundo y y autoafección eso está muerto esto está vivo en un momento de tranquilidad no solo es eso así sino que y por eso mi proposición que esa no fue excesivamente criticada en aquel momento ni por Agustín tampoco Lebenswelt Husserl podría haber dicho Die Welt des Lebens y no quiere emplea un término especial Lebenswelt mundo-vida y Michel Henry le saca partido a eso y yo se lo saco a Michel Henry o por lo menos creo en el sentido de que ciertamente hay que diferenciar ciertas cosas digamos que están en una relación absolutamente necesaria con la vida como eso del continuo resistente le ponía el ejemplo este de Mendevegan que claro no hay actividad autoafectiva sino hay un punto de resistencia bueno eso es muy Scheller que lo toma también de Viran etc y sin embargo claro eso que resiste ahí forma parte de la vida y sin embargo no es la autoafección misma si luego está muerto entonces la vida no puede vivir porque necesita ese contraste esas serían las cosas del mundo vida en una expresión más Alba y que Husserl pero que creo que es sumamente útil bueno entonces aquí el problema se plantea aunque se plantea muy modestamente muy astringentemente y luego se disimula en la segunda la segunda edición porque ya veis cuál es la dificultad este presente de ahora tiene su propia forma de unidad no está disgregado evidentemente esa forma de unidad no la aporta simplemente el yo la aporta de alguna manera el modo en que se encadenan en el tiempo inmanente unos fragmentos y otros es verdad que el yo permanece pero el yo fenomenológico no un yo sustancial por detrás entonces ¿a qué corresponde esta permanencia? esto que cambia constantemente y ese es su modo de permanecer el no poder no cambiar constantemente y esa constancia pues es algo así como decir mira es un ahora estante fluyente de alguna manera en realidad todo ahora es estante fluyente y le pertenecen varias capas o niveles entonces pues es esto este ahora tiene su propia forma de unidad pero esa forma de unidad queda abierta a reunirse con nuevos contenidos para los cuales en realidad habrá otra forma de unidad no la de ahora sino la siguiente pero todas esas formas de unidad no no a su vez están todas de alguna manera soportando una forma de unidad más general que está como abierta y sin embargo de alguna manera es lo que permite poder decir yo en vez de tener que decir siempre sé piensa no sé qué no no Husser a continuación enseguida tu pregunta que es mejor trasladarse de cerca aunque yo creo que habría que leer el texto inmediatamente siguiente para poder ahora después porque yo lo planteo de un modo más fuerte quizá que como Husser intenta contestarlo aquí y ahora dice entonces hay un momento esencial para la unidad del todo ese todo hay que pensar que es el yo fenomenológico reiterado o sea que no se pueda separar de él como todo y ahora dice sobre todo empieza emplea la palabra también que es como para matarlo pero en fin este papel lo desempeña sobre todo también eso es eso es un truco en fin ni canta se atreve nada y sobre todo también pero dígame que es lo que menos y no siempre pero en fin sobre todo también bueno este papel el papel de momento que es la forma de unidad del todo lo desempeña no el tiempo sino la conciencia subjetiva de tiempo puede ser tiempo simplemente no la conciencia subjetiva de tiempo ahí es donde las cosas se ponen vertiginosas el tiempo pero claro la conciencia subjetiva del tiempo es solo mía el tiempo podría no ser solo mía pero la conciencia subjetiva del tiempo sí desde luego y por eso es subjetiva otras veces es como sabéis inmanent o bueno inner es zeitbewusstsein es lo que se suele decir conciencia interna del tiempo que es una manera laxa de decirlo quizá porque hay ponerse más técnico es muy difícil pero no es zeit es zeitbewusstsein es la conciencia la conciencia subjetiva de tiempo y eso desde luego es mío no es de nadie más como se integran mis vivencias en mí como alguna pueda ser eso tan traumática que me parta el yo me parta me parta la madre como dicen los mexicanos en fin separen separen dos yo de pronto cualquiera sabe eso es pero bueno y qué es la conciencia subjetiva de tiempo y ahora viene esta descripción extraordinaria parece que hay una persona aquí probablemente se la llame abre abre eso la sorprende ¿está llame? ¿está llame? ¿está llame? ¿está llame? ¿está llame? se hace un silencio para oír todos los ruidos que produzca Diana no creo que hayas podido oír lo que estábamos ahora tratando nada seguimos tan contentos de que estés aquí faltaba más vamos a volver a ti un saludo yo creo que a veces vienes en bici bajo la lluvia y oyendo el seminario hasta que un día mueras ahí no me parece prudente en invierno en bici bajo la lluvia en corredoros auriculares yo creo que te debería multar de entrada pero bueno no sabes bien bueno el papel de forma de unidad del todo que es el yo menomenológicamente reducido no un yo sustancial no un yo condición de posibilidad de la unidad de la conciencia no sino ese que me permite decir no absurdamente cogito sum aunque después veremos que si lo vinculo no con este yo no con este todo que es el yo menomenológicamente sino conmigo mismo eso sí es objeto de una reflexión posterior yo Miguel García Baró ha pasado la tarde hablando de Husserl pero lo relaciono o no conmigo en ese sentido hay antes esta base ya sabemos que es a su vez una especie de momento básico bueno más bien de fragmento pues que me puedo hacer una epojé del resto de fragmento del yo empírico que es ese yo adecuadamente dado bueno entonces repito que la expresión clave las más importantes del libro entero junto con algunas otras que ahora después vamos a conocer en la primera investigación y que están como en los antípodos de esta temática es que esa esa forma de unidad es también y sobre todo pero bueno es porque si no que pueda ser lo otro no sabemos o sea está bien a lo mejor se puede decir pues mira es que precisamente tienes el cuerpo de tal manera que solamente ves el amarillo entonces pues ya es algo raro que no te pasa a ti solo porque de alguna manera también contribuye al yo si de repente veo rojo no esto debe ser que es José María el que lo está viendo aunque lo vea yo porque eso no puedo ser yo pero en fin eso sería una cosa muy disparatada una hipótesis muy disparatada para intentar decir que sobre todo también signifique algo no simplemente lo apuesto aquí porque sí pero y claro no nos quedaría más que el material que llena el tiempo vamos a decir las sensaciones sobre todo los contenidos primarios o las peculiares aprehensiones porque yo soy a lo mejor pues es un tipo que cada vez que ve yo que sé determinada determinada sombra determinada figura en la calle en águilas piensa que es determinado tipo con el que no se quiere encontrar de ninguna manera en realidad no es nunca o casi nunca bueno puede ser una peculiaridad mía nadie ve a ese señor más que yo pero fuera de eso normalmente sería que otra parte de ese papel lo desempeñaran los contenidos primarios pero de esos no se dice nada lo esencial es la conciencia subjetiva de tiempo entendida cómo y ahora se atreve a decir es como si retirara el pie rápido es proyección de las sensaciones de tiempo claro el término proyección es una de estas novedades que quiero introducir aquí porque que puede pero es que este es uno de los textos básicos para que se pueda entender así el término que aquí está en el en el abschatum ¿eh? decíamos el otro día shaten es sombra proyectar una sombra ¿eh? eso es lo que originalmente quiere decir en las textos fenomenológicos un poco más avanzados ya sabéis que suelen ser esto de los escorzos o de los matices ¿no? una cosa se escorza un color se matiza o no se viene nosotros ya hemos visto en el anejo que las sensaciones tienen el mismo color que los colores de las cosas entonces en este texto que ahí no hay esa diferencia sobre que se dice bueno en una cosa pues se supone que hay un solo color mientras que las sensaciones son múltiples tal, tal, tal pero aquí ¿cómo podría entenderse que la conciencia está matizando escorzando las sensaciones de tiempo? lo que parece haber aquí es justamente la tesis con la que cuya negación es el principio de las primeras páginas de las lecciones sobre la conciencia interrada al tiempo de pocos años después primero algo en lo que insistí el otro día negar que haya sensaciones de tiempo aquí lo pone entre comillas truco también absolutamente inafectable sensaciones de tiempo ¿qué sería una sensación de tiempo? estoy sintiendo el pasado de hace un momento estoy sintiendo el futuro es que no es que lo estés sintiendo porque si lo estuvieras sintiendo en ese sentido no sería pasado sería presente no se trata de que el pasado esté presente sino de que el pasado esté como pasado ahora pero como pasado y eso no puede ser que proyecte una sensación de sí mismo ahora entonces habría una distinción terrible entre el pasado que ya no se siente y la sensación de pasado ahora el pasado estaría ahora solo que debilitado sería como una sombra de lo que fue por ejemplo una imagen de lo que fue y de eso se había hablado mucho también en Brentano si yo estoy sintiendo algo bueno es Jung también pero estoy sintiendo algo ah se produce una imagen lo que queda es una imagen ya pero ahora nos lo rimos solo al tiempo el pasado no es que deje imágenes las cosas pasadas sí puede ser que no se puede evitar una representación fair bien en vértigo o lo que sea pero en cambio el problema es que no hay sensaciones de tiempo sino que el modo en el que el tiempo pasado el tiempo inmediatamente futuro están en presente no es con esas falsas sensaciones presentes pero ¿por qué lo de proyección? es que creo que es inevitable el pasado se proyecta sobre el presente como decíamos el otro día se proyecta sobre el presente se matiza ¿cómo que se matiza? simplemente lo que ha sido te manda su imagen y ya está se proyecta por eso es uno de los lugares fundamentales no el único es por lo que decía el otro día que al emplear la relación para la relación entre contenidos primarios y lo que haya en las cosas que en realidad son los mismos contenidos primarios conforman unidad diferentes pues que esa relación es también de proyección y que ese término es fundamental para el realismo de la doctrina de Husserl pero es que aquí tenemos algo muy evidente proyección de las sensaciones de tiempo como si hubiera unos contenidos primarios muy especiales que se llaman sensaciones de tiempo no sensaciones de color de forma y tal sino sensaciones de tiempo entonces las sensaciones de tiempo que se proyectan sobre el presente bueno pues están pidiendo lo que Husserl prohíbe luego una interpretación claro si no hay una outfassung las sensaciones por sí solas no no significan nada pero esa aprensión sería el presente justamente aprendiendo como pasada la sensación presente o sea aprendiendo el pasado a través de una sensación presente del pasado lamento decirlo en plan de Matías pero es así entonces el término proyección aquí no es que el pasado haga aguas en el presente sino que el pasado manda se manda a sí mismo al presente se proyecta sobre el presente influye sobre el presente y sorprendentemente el futuro que aún ni ha sido pues de alguna manera también se proyecta sobre el presente ciertamente que de otro modo ya sabes estos halos que pinta Husser en ciertas ocasiones que uno ya lo veríamos claro el halo pues es el pasado que se va hundiendo el futuro la verdad es que ni hay una imagen para él hay varios tipos de esquemas pero el esquema oficial que está en las lecciones no tiene una parte para el futuro sino que es del presente hacia el pasado que se va hundiendo bueno por eso aquí se habla de proyección de las sensaciones de tiempo por favor y esto quiero que quede perfectamente claro no hay equívoco en este asunto si hay esa proyección entonces hay pues es una especie de contenidos muy especiales pero tan especial que sería bueno el pasado como pasado que siempre es como el mismo no tiene más contenido que su ser pasado en presente claro no dice que haya una interpretación de eso que se esté necesitando y entonces lo que sí dice y ahora tiene gracia que diga el mismo por paradójico que suene está bien es un reconocimiento vaso la cual la conciencia sujetiva de tiempo sería proyección de las sensaciones de tiempo en vez de hablar de una intencionalidad referente una intencionalidad retencional no parece que solo hay sensaciones de tiempo porque decir que están interpretadas ya es que resulta verdaderamente imposible como si para estar ahora yo tuviera que estar interpretando que estoy ahora por Dios eso es que es el dato más elemental es la autoafección esta de la que habla y es que no pero bueno y entonces dice la cual esa proyección que es la conciencia subjetiva de tiempo por paradójico que suene representa una forma omniabarcante del instante de conciencia o sea una forma de las vivencias coexistentes en un punto objetivo de tiempo es decir las sensaciones de tiempo son como fragmentos que fundan una forma de unidad que se llama ahora y el ahora no es más que eso es la forma de unidad de dos tipos de sensaciones de tiempo habría que decir una que es la del ahora mismo y otra la del pasado o si queréis si hablo de sensaciones en plural la del pasado la del futuro aunque sea un disparate voy a decirlo así y la del presente habría tres sensaciones de tiempo por decirlo de algún modo y no habría exactamente una interpretación sino que ellas fundarían una forma de unidad y esa forma de unidad no es la sensación de ahora es el ahora que reúne como en un campo porque si no claro pues cada vez que saltáramos una hora en una hora me daría un vértigo me daría una especie de pipirijate en fin no sé cómo me diría qué horror me voy a saltar no noto nada de eso simplemente paso pero el ahora yo creo que es que el texto es absolutamente claro no quiere decir podría decir forma de unidad para que quedara más claro pero es forma omniabarcante del instante de conciencia o sea todo lo que hay en este momento está o ahora o recién pasado y la forma de unidad es ahora esa forma de unidad es la fundada por esas sensaciones que son como fragmentos claro también lo de fragmentos es una especie de disparate es decir claro el pasado no exige el presente y aquí se ha dicho que el presente exigiera siempre un futuro pero eso no va a ocurrir entonces pues hay que hay algo algo de fragmentos ciertamente porque y entonces resulta que todo lo que estoy viviendo ahora a la vez esto que estoy diciendo la preocupación más o menos por cada uno de vosotros más o menos igual por todos en fin yo que sé ni cosas más están todas ahora la descripción es muy buena en un punto al menos y es que este ahora contiene el pasado inmediato y de alguna manera el futuro que inmediatamente se va a abrir es decir Husserl ni por un momento confunde el ahora con una especie de pálpito atómico de tiempo no tendrá que haber una sensación de ahora pura una protoimpresión se llama algo eso pero eso no es ahora el ahora está por así decir extendido el ahora contiene el pasado y contiene el futuro en la forma de sensaciones como fragmentos que forman esa forma de unidad que se va a seguir repitiendo continuamente es decir cuando este presente pase a pasado manda proyecta su sensación de tiempo dice ese mismo contenido pero como pasado y hay un nuevo contenido como ahora y un nuevo contenido como futuro inmediato y la forma de unidad va siendo siempre la misma pero va siendo siempre forma de unidad de fragmentos diferentes y reuniendo las vivencias tan distintas que podemos ir viviendo de ahora en ahora tan diferentemente sin eso no habría la unidad de la conciencia fenomenológicamente reducida eso es yo sí porque es conciencia subjetiva de tiempo no es tiempo solo o para decirlo como nos decíamos el otro día que era un poco más difícil es que aquí tiempo quiere decir conciencia subjetiva de tiempo es decir casi no hay separación hay un poquito de separación entre tiempo y conciencia subjetiva de tiempo pero está dada una de las garantías de esto que tanto repetía Michel Arby la autoafección desde luego es tiempo se tiene a sí misma de algún modo es tiempo reducido pero hay ahí una autodonación completa que quería que no fuera intencional ni representacional bueno eso ya eso podemos quitarlo pero entre tiempo y conciencia subjetiva de tiempo la diferencia es mínima es que el tiempo contiene también las sensaciones de tiempo y la conciencia subjetiva fundamentalmente es la forma de unidad o sea de nuevo este papel extraordinario de las formas de unidad una forma de unidad se comporta como un acto muchas veces es decir lo característico de una forma de unidad cuando está en estas condiciones cuando es subjetiva mucho más esta forma que es la más subjetiva de las formas subjetivas resulta que en realidad ejerce algo así como esto ya hay que ponerlo entre muchos paréntesis una acción intencional es decir el ahora es ahora en virtud de esa forma y ese es un ahora que tiene conciencia de ser ahora y tiene conciencia por así decirlo de la sensación de ahora y de la sensación pasada es ya un campo de ahora no es un pálpito un pulso de ahora y nada más es un campo de ahora ya lo siento en el mejor momento sí porque ahora tenemos que ver cómo continuamos con este tremendo pero esta vez creo que lo hemos dicho tal como es como lo menos la presencia nos ha inducido a un éxito relativo bueno gracias a vosotros y nada feliz navidad feliz año y nos vemos a la vuelta muy bien online o sí a ver si más veces presenciales vale está encantado con dicha loba así que es la forma pero una forma de unidad que en realidad ejerce vamos que es lo que hace de un acto un acto en este caso o sea el acto no es para que haya un acto de conciencia tiene que haber una forma de unidad que se da ahora eso es esperadamente extraordinario y este ahora vincula bueno mejor no lo repito porque lo he dicho bastante bien por lo menos tal como el texto lo dice creo que es eso una forma de las medidas coexistentes en un punto objetivo de tiempo es decir que va a pasar lo que ya sabemos que el otro día mencionamos que las cosas que pasan a través de una hora ahí se quedan quiero decir están marcadas por la realidad que les confiere esta especie de principio de individuación peculiar que es el tiempo en este sentido si eso se ha vivido ahora ya está a las nueve a la hora que sea a las siete y media de la tarde del día bueno del día esto es empírico pero en fin queda en ese lugar en la historia de mi conciencia pero irremisiblemente y sin poder ser borrado por nada y sin poder tanto si no me acuerdo como si no recibe un sello que le hace quedarse ahí individuado no es una mera posibilidad yo podría haber vivido pero no 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 acabo de vivir que se ha ido Jesús Miguel cuando me dijo vamos a empezar siempre con unos minutos me dijo siete y media pues se ha ido a las siete y media con un reloj entonces pues ya está no hay nada que hacer y eso es un punto objetivo de tiempo en el sentido de que ahí queda no es el tiempo que se está que está ejerciendo esta proyección de las sensaciones de tiempo sino que ese es el tiempo yo pueda decir que nada ahora me acuerdo de que pasó tal cosa en tal momento antes después simultáneamente es un empleo de la palabra objetivo un tanto extraño pero de todas maneras creo que si hace justicia a que se haya referido al tiempo antes como conciencia subjetiva de tiempo es decir como esta especie de automatización de pasividad más pasiva que toda pasividad en este caso que es el hecho de que el ahora no puede dejar de sentirse a sí mismo y a la vez no puede dejar de recibir la proyección de la sensación del pasado ni puede dejar de recibir la proyección de la sensación esto ya es una cosa verdaderamente dispáltada del futuro inmediato no puede no eso es el tiempo eso es la conciencia subjetiva de tiempo o si queréis el tiempo inmanente es que prácticamente la diferencia de uno y otro es nada pero en cambio tiempo objetivo si eso pasó 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 en tal momento de mi conciencia que podrá o no tener fecha que podrá o no pertenecer al mundo real pero que está desde luego justo antes de que yo que sé cualquiera de vosotros tuviera tal pensamiento o se expresara de tal manera y justo después y justo antes y justo a la vez que bueno ahora ya se distiende un poco la cosa en dos líneas y sin explicarnoslo mucho ha lanzado aquí una especie de bomba extraordinaria y bueno esto es lo que esto me permite decir todo el resto de cosas esto es pues lo que hace el contenido del yo como unidad anímica como unidad realmente cerrada en sí que se va desarrollando temporalmente de todas sus vivencias el concepto de vivencia se ha ampliado desde lo percibido internamente y consciente en este sentido hasta llegar al concepto de lo que construye auténticamente el alma o yo permanente bueno y con ello se ha ampliado también hasta llegar al concepto que determina el terreno de la psicología como teoría de las vivencias psíquicas o de los contenidos de conciencia el hecho de que diga aquí alma ya en este sentido me parece un poco exagerado porque alma sería más bien el resultado de esto que llama aquí tiempo objetivo o sea no sería la mera conciencia subjetiva de tiempo sino que el tiempo objetivo eso es lo que es mi alma de alguna manera en este sentido reducido ya ha dicho también que junto con lo que haya quedado vivido y situado en tiempo objetivo contaré en mi alma lo que lo voy a llamar hábitos trascendentales y cosas así es decir mi capacidad de aprender mi capacidad de no tan lo que yo considere que tiene que estar empíricamente reunido con eso pero dado en la casi casi en la inmanencia pero esto ya es cuestión para más es como yo lo entiendo porque si no la introducción tan rápida del término alma aquí puede ser desasosegante incluso no ha estado diciendo que es el alma sino ha estado diciendo que esto es como el núcleo de lo que se puede llamar alma pero creo que la introducción del punto objetivo de tiempo si permite eso un alma pues una historia historia de un alma una historia siempre ya recordáis que me encanta ese subtítulo del libro de Pessoa autobiografía sin hechos maravilla es absolutamente perfecto es el norte de lo que se veía sin hechos pura alma y la edad más lo hace porque los hechos no son más que una ventana abierta en la noche en fin las cosas completamente extraordinarias no son los más hermosos y desconcertantes que se hayan escrito jamás es que estaba loco tenía varias altas da igual las cuestiones que es bueno bien pues aquí hay preguntas bueno además estaba Pablo hace un rato que no como tú quieras acércate para que se te oiga Francisco Parra que dice ella dice jeje son varias cosas al hilo de lo que has dicho y luego tú como has pensado mucho sobre estos temas respondes según te parece y no quiero por entroncar con lo último que has dicho esto del alma ¿te parece a ti que sería en este contexto más parecido al al yo elbírico y no desde luego no a esa forma de unidad que es el presente tampoco a esa forma de unidad que es el yo fenomenológico primera primera cuestión que dejo ahí creo que aquí el interés o lo que me parece muy misterioso está en separar bueno hacer la distinción entre esa forma de unidad que es el presente y luego otra forma de unidad que es el yo fenomenológico parece que hay una ruptura entre la forma de unidad que es el presente y luego una forma de unidad que sería el yo fenomenológico te quería preguntar las relaciones que hay y si te parece fructífero pensarlas entre esas distinciones y la distinción que hace Sartre entre conciencia y yo o ego mejor dicho y la cuestión y la cuestión de la trascendencia del ego que todo tampoco sería lo que Husserl llama aquí yo fenomenológico a pesar de que haya una diferencia entre yo fenomenológico y forma de unidad presente que quizás sería más parecido a lo que Sartre llama simplemente conciencia quizás ese ego ese ego que es trascendencia la trascendencia del ego sea más parecido al yo empírico de esta primera edición de las investigaciones lógicas luego hay otra cuestión que quiero plantearte perdóname y es que es que muchas muchas cosas pero creo que es importante decir una subrayar una cuestión y es que cuando cuando hay una compenetración entre momentos esa compenetración se hace sin forma de unidad precisamente no hace falta una forma de unidad para que los momentos se compenetren la forma de unidad es algo que adviene como un momento dependiente a una serie de fragmentos a una serie de partes separables pero claro aquí lo difícil sería pensar una fundación de de un metamomento de unidad sobre momentos de unidad que son momentos es decir en realidad lo que se vuelve a poner en un huevo es un nuevo momento de unidad sobre fragmentos esto es un poco es una cuestión como mediológica o mediológica un poco compleja pero no hay no es posible mediológicamente pensar vamos desde la estricta mediología de la tercera investigación un momento de unidad fundado en momentos de unidad ese momento de unidad siguiente que sea momento de unidad ahora o momento de unidad yo escenológico tiene que volver a basarse en fragmentos y luego bueno hay muchas cosas es interesante también como bueno esa necesidad de la que de la que hablas de bueno del pasado inmediato y del futuro inmediato es una necesidad propia que es del orden del momento o sea de la parte no independiente o del momento dependiente donde estamos pero no depende de la índole de la índole sí es otra cosa vamos a ver es muy interesante y nos lleva muy lejos les voy a decir una última cosa que quizá pero eso ya tiene que ver con mal dinero y tiene que ver con quizá lo que lo que hace que ese acontecimiento que llega y la índole de ese acontecimiento bajo la forma de fragmento justamente quizá el hecho de que haya necesariamente una forma de unidad presente que esté rebasando ese fragmento es lo que permite que ese fragmento no quede de una forma brutal como trauma puesto que hay o en la medida en que hay una forma de unidad que está rebasándolo eso hace que si no me traumatizaría un fragmento es bueno exacto buenísimas preguntas vamos a ver si no se me ha olvidado nada no primero desde luego yo creo que y así lo escribí el prólogo que puse a la traducción de la trascendencia del ego de Sartre depende de este texto clarísimamente está absolutamente fundado en la primera edición de la quinta investigación lógica después vamos a ver posiblemente es un poco más fácil el yo empírico no solamente es una unidad anímica sino una unidad anímico física el cuerpo tiene que intervenir también ahí y en este momento Husserl no pensaba que el cuerpo pudiera reducirse solo al modo de ser vivido es decir que no no tenía el concepto este fuerte de carne que tiene Pichel al Río sino más bien como lo muestran muchísimos textos piensa que cuando uno capta algo de su cuerpo está realizando percepciones inadecuadas siempre esa inadecuación claro es muy particular porque me duele esta muela hombre no a lo mejor es la otra pero desde luego que es alguna muela tuya sí no la del vecino eso hay que decir que esa pertenencia es muy difícil exponerla en los términos en que Husserl lo utiliza aquí porque parece que el cuerpo es un objeto más fuera que sorprendentemente a veces no se refleja en análisis muy posteriores sorprendentemente me acompaña de una manera pues tan irreversible como la sombra o sea es como el cuerpo mío es el famoso null punto el punto cero en torno al cual todo ocurre pero entonces es que bueno voy aquí ha sido un cuerpo realmente una nave de los locos por qué me ha metido en este cuerpo que eres el responsable de esto es muy extraño pero voy ahí unido y tal como aquí se plantea la localización en el espacio del cuerpo aquí se utiliza siempre como una especie de objetivación que ya impide la percepción adecuada es decir que ese es el problema ese fue el problema de la tesis de Pilar en tiempos sobre si hay una captación adecuada de lo espacial o no eso fue lo que le pedí a Pilar que lo investigara fue para eso porque además estudió matemáticas para intentar responder del todo a esa pregunta por tanto aquí estamos hablando del yo anímico pero no del yo implico completo que incluiría el cuerpo de esa manera tan difícil de vincular bien con el yo anímico lo que pasa es que bueno ya el yo anímico se va de la percepción adecuada en gran medida porque yo creo que lo que hay es que vincularlo justamente con esto con el tiempo objetivo que resulta de la conciencia subjetiva de tiempo esa especie de historia respecto de la cual también me puedo equivocar pero en principio ciertamente tal vivencia habrá sido antes o después de tal otra definitivamente una vez que ha ocurrido a través que ha pasado a través de la conciencia subjetiva de tiempo queda en ese sentido fijada esa sería la primera parte a la respuesta la segunda he dicho antes atrevidamente que claro tal como aquí se presenta pero eso muestra que la doctrina no es posible es justamente la forma en cuestión la forma del yo en este sentido aquí se basa solo no en fragmentos sino en momentos quiere decir en formas de unidad tal como la he expuesto es en una forma de unidad basada en formas de unidad y eso no es posible eso literalmente no es posible por eso solo recurrir a una forma de unidad para hablar del yo fenomenológicamente presente no funciona no funciona por esa razón puramente mereológica ahí tienes tú toda la razón yo he dicho tendría que ser eso pero bueno es que no puede ser eso y sobre todo lo que no funciona es que haya sensaciones de tiempo en el momento en que las quitas el problema cambia porque justamente lo que se encuentra ahí como decíamos el otro día es que hay algo que mereológicamente no puedes exponer y que por tanto te falla la ontología formal en un punto clave porque ahí de lo que se trata es más bien solo de una acción intencional por decirlo de alguna manera pero no de nada que puedas exponer como momento fragmento bueno la acción intencional pues puedo decir vamos a ver la acción intencional es una parte esencial de no ser ya ya pero no o sea la acción intencional es lo que es haya o no una meteorología tan amplia que solo ella se quede fuera quizá algunas otras cosas se quedan fuera también desde luego ocurriría eso y luego has planteado yo creo que una manera muy muy perfecta la cuestión del trauma porque claro el trauma es mío y en ese sentido no es un hipertrauma como si puede pasar que divida el yo que obligue a esas operaciones de de supresión como se dice literal la traducción habitual de Freud como es no es supresión es como es la represión la represión bueno eso puede ocurrir pero ciertamente por eso es curable de alguna manera en principio cualquier represión de ese orden no se puede recuperar justamente porque la forma de la obra siempre interviene el problema es que la eso no tiene por qué reducir que es el tema duro durísimo que claro lo que se manifiesta tan traumáticamente es alteridad como tal por eso es traumática porque es otro la llegada de otro que no soy yo mismo en ningún sentido y que no puedo sacar de mí mismo es el problema es el tremendo problema fenomenológico que aquí Husser no plantea pero que lo planteó Levinas en realidad lo planteó Germán Cohen aquí a Kant le falta una pieza y la pieza es justo la relación social la religión como relación social es Germán Cohen quien de una manera pues casi legible porque la verdad es que el estilo de los neocantianos se nos ha quedado como con ocho siglos de antigüedad o sea Aristóteles parece más moderno que un neocantiano es otra cosa completamente rara de ver pero bueno es Cohen el que ha introducido ese problema y el que ha dicho bueno esto es lo característico del pensamiento judío incluso del pensamiento kantiano pero que salta en determinado momento que es la donación de alteridad de auténtica alteridad por tanto es eso la famosa derechura sin intencionalidad de Levinas que la alteridad como alteridad penetre lo que no quiere decir que me destruya hasta el punto yo puedo ser un rehén pero un rehén que claro que guarda su mismidad una especie de extraño diálogo mismo otro como se plantea en totalidad de infinito vamos a quitar yo etcétera pero si mismo otro porque la mismificación de mismo no tiene que ver con la irrupción de la alteridad tiene que ver algo pero no es una manera de mismificación más si se puede decir hombre a mi me viene muy bien yo que sé dar muchas clases muchísimas clases porque eso lo que no mata engorda entonces pues venga alteridad es que en realidad les quito toda su alteridad y con eso crezco enormemente eso no es la alteridad eso justamente no es la alteridad entonces ahí habría que decir hay ese juego peculiar de que la alteridad se recibe en el yo de alguna manera pero no puedo describirla como una destrucción del yo ni tampoco como algo que pierde su alteridad por entrar en esta relación y eso es lo que es difícil una alteridad que no está simplemente interpretada ni siquiera como alteridad o sea que es una alteridad pura muy violenta que puede llegar a ser violentísima ciertamente pero que no es infinitamente violenta entonces se escaparía del ámbito no solo de lo psicológico sino de lo ontológico y de lo teológico vamos sería de una violencia extrema que yo creo que es un poco la interpretación algo ingenua de Derrida sobre esos temas que en definitiva me parece que se pasa Derrida vamos a hacer un poco creo que hay aquí un concurso sobre la filosofía como ficción para Derridiar escribir filosofía sobre todo un modo de la ficción vale bueno pero y en este pasillo pasa de todo pues también eso ahora ya habéis elegido al decano que puede arreglarlo si Juan Joro lo arregla que es el primer decano desde García la última desde García bueno te lo habido otra o sea que vosotros lo veis cuidando no está todo el mundo muy ilusionado pero todo el mundo reconoce todo el mundo yo tengo una pregunta a ver si es terminológica pero sobre el párrafo siguiente no sé si vas a comentarlo o no bueno podemos hacerlo porque realmente sería muy complicado pasar ahora a otro tema antes de pasar el 7 yo creo que 6 quería preguntarlo sí bueno entonces no sé si hay respondido plenamente pero es más o menos bueno hasta luego Francisco nuestro interlocutor de chat preferido le hacemos poco caso es un hombre leal y firme en sus decisiones porque luego una vez le respondemos y casi nunca le respondemos pero a veces sí no es una vez que estaba hablando sola con Pablo quería que si no estábamos ahí en el comité la traslado no es que en su intervención ha dicho que hay un momento de integridad de integridad del momento mismo sobre el que ya no se puede casi reobrar y que entonces se clausura ¿no? que yo creo que esa clausura del momento que sea un poco el punto objetivo del que está hablando Huxerl aquí yo creo por la misma constitución del tiempo que yo creo que está en apertura es decir ahí era esa la cuestión que te preguntabas es decir no creo que haya que el momento sea un concepto clausurado sino por el tiempo tal y como lo está planteando creo que es un si estoy de acuerdo con lo que dices es un poco lo que ha dicho Miguel es decir que si nos atenemos a la estricta enmeriología de la descripción la descripción no funciona es decir tienes razón en lo que dices pero en verdad hay que plantearlo de otra forma y eso va más hacia darle más beligerancia a la intencionalidad claro porque lo que dices un punto que antes recordó Pablo pero que es básico para los que aún no hayáis podido leer la investigación es justamente la forma de unidad no necesita tener ningún pegamento para lidiarse con los fragmentos eso es de hay esto del argumento del tercer orden claro que podemos regreso al infinito lo entiendo pero tal y como se plantea parece que está todo en coado ya lo que va a plantear la elección es sobre el tema del tiempo o sea invirtiéndolo un poco o no distinguiéndolo está el flujo absoluto luego está la certificación inmanente y luego está el momento objetivo del tiempo esos tres momentos o así lo voy a decir muy bien al pasar algo por el ahora o sea yo dije antes entre tiempo de conciencia subjetiva de tiempo apenas hay aquí la diferencia que hay entre el tiempo que va pasando y la sensación de tiempo que se proyecta pero hay otra diferencia que es esta y es que a medida que algo pasa por ahora ese ahora relativamente cerrado que es el problema porque es una forma de unidad tiene que estar basada en ciertos fragmentos no va a estar basada en un fragmento que no existe aún esa forma de unidad entonces deja en el tiempo objetivo lo que ella ha unido y sin embargo a la vez está abierta a seguir fluyendo en formas de unidad en la misma forma de unidad de alguna manera repetida como pura forma de ahora para el momento siguiente para el momento siguiente para el momento siguiente que pasa que ahí está el problema de lo que decía es decir que en las lecciones sobre la síntesis pasiva la juzga está interpretando la retención en vista de la protección la está juntando como que se genera el tiempo mismo de hecho habla de creación del tiempo en ciertos momentos sobre la relación sobre la conciencia central del tiempo habla casi de creación punto fuente o impresión son momentos de creación pero aquí quien produce esa creación y por lo tanto una cierta capacidad de síntesis de individuación que haga que el momento no esté nunca terminado o clausurado de todo y pueda estar por lo menos era una forma de exagerar esta posibilidad para apostar su inconsistencia es claro esa inconsistencia es evidente una hora es interpretación una hora de alguna hora cierra esto porque si no jamás habría ninguna hora de alguna manera entonces lo pone en el tiempo objetivo de alguna manera pero a la vez eso tiene que fluir tiene todo eso que fluir y no crees para hacerte una pregunta que hay quizá el único punto de continuidad es que en última instancia la intencionalidad su estructura pasiva de la conciencia como retención protección punto fuente la correlación que se puede establecer entre los conceptos de toda forma sigue teniendo una idea de dejar ser casi Heideggerian en el sentido de que para salvar que se acontezca como él decía pero me acontezca y por lo tanto me sienta se siente sintiendo la objetualidad que se vaya haciendo para que haya todavía una conciencia como luz para que acontezca la objetividad y que se produzca un punto objetivo es decir quizá lo único que se mantiene a lo largo quizá de toda la trayectoria del curso es ese intento de que la asociación sea eidética y que la intencionalidad de alguna manera deje ser aquello que se me impone siendo para que yo sienta en una ortoestesia podríamos decir que se establece ya desde el comienzo como una ortoestética por lo tanto un sentirse ya orientado en una espacialidad ya sentida como correcta como normal ya de la luna sobre la generatividad no sé si se puede es muy difícil no sé si te entiendo bien pero una de lo hay una especie de primera no es una genialidad pero es un dato muy importante que sí se mantiene siempre el reconocer que el tiempo inmanentemente vivido nunca es un punto eso es una fase una fase de un río luego el término río venga muchas más veces para destrozar lo que queda de la generatología inconsistente realmente eso sí en cambio estas cosas que dices quizás se deben más a las habitualidades que se fundan claro más que esas habitualidades claro es que la asociación etética puede representar una forma fin a cabo ya que la conciencia tiene que sentirse para sentir encarnarse en el mismo flujo pues generar ahí una orto estética para que haya este sentirse que sea un sentido mundano entonces como la asociación etética más que asociacionismo o platónico sería realmente un encarnarse en el mundo y por lo tanto generar unas coordenadas de corrección de instalación de la conciencia misma yo diría porque a eso simplemente para preguntarte porque a eso apuntaba Vincenzo Costa en una vez el libro me parecía que puede ser un modo de salvar de salvar y de generar una continuidad entre el discurso que ya empieza aquí y luego las continuaciones vamos es muy difícil no te sabría pero yo diría aquí como en la última posición sigue siendo realista lo que si se ha hecho es poner una especie de bomba en la línea de flotación porque tú estás diciendo que la conciencia subjetiva del tiempo en realidad es el origen del tiempo es el tiempo y su origen pero entonces es claro ese es el problema que ya desde hace un par de años lo hemos debatido en algún sábado porque claro en ese sentido yo puedo decir si el tiempo objetivo quizá lo compartimos porque si yo os cuento mi historia y no sé qué ahí lo entendéis pues antes le pasó luego le pasó y yo me atrevo a escribir hasta la biografía de otro o hasta la autobiografía de otro hay gente que hace de todo pero ¿un tiempo que constituye para dejarse es decir para conservar ese momento de en cierto momento en la terminología muy posterior de Husserl es el hecho de que hay una intencionalidad longitudinal y otra transversal la longitudinal es la que aquí es la conciencia subjetiva y la que salva el flujo y la que apunta los gestos eso es si no hay ese apuntar a esa abrirse a parecería que tampoco tengo nada que reunir en el ahora es decir que la pluralidad de actos de ahora ¿a qué se refiere? pues a lo que no es simplemente un acto de conciencia sino libros vosotros lo que quieran que sea pero claro al poner de esta manera la conciencia subjetiva del tiempo como la clave estoy poniéndole al realismo de cualquier estilo una dificultad infinita infinita estoy pidiendo sí una especie de monadología pero una monadología que no sé muy bien en qué pueda consistir porque el mundo que me acompaña me acompaña no como un sistema de conceptos sino como mundo y a la vez no puedo acompañar a nadie más yo en un momento no me querría meter mucho porque estoy convencido de que me equivocaría en el sentido de que sobre esto Husserl ha variado de posición pero que ciertamente este punto no solo es metodológicamente inconsistente sino que resulta durísimo fenomenológicamente porque tiene una gran parte de razón pero yo a veces he empleado también como una especie de respuesta a esto que repetí el sábado es decir bueno aquí hay una absoluta seguridad de que la conciencia subjetiva de tiempo por así decir es mía y solo mía toda la tradición religiosa de la humanidad dice que no a eso hombre pues puede ser toda ella miedo superstición como dice aquí nuestro amigo el amigo de Juanjo gerencia del consuelo no lo has oído tantas veces como yo bueno pues eso vale la religión es gerencia del consuelo es miedo es superstición es estupidez es ni es gui es bueno vale de acuerdo pero a lo mejor no es decir la idea de que mi conciencia pueda estar a la vista de otras conciencias o de otra conciencia absoluta pues la verdad es que plausible es y desde luego muchísima gente la ha vivido así la comunión de los santos claro la comunión de los santos pero el propio yo que sé genófano es que como decía o en Critias el demon piensa demasiado porque piensa hasta tus pensamientos con lo cual estás perdido porque intentas pensar algo que no se entere nadie y resulta que no o sea es insufrible este demon o este o este humano en el caso del Critias es genio maligno en el caso de Jerofanes pues no es el dios o el dios que solo es pensamiento y lo mueve todo sin moverse él y tal y resulta que no es una concepción solo ni india ni judía sino también es griega también es a mi eso me parece fundamental otro día como estaba Agustín me metí con él diciendo que Husser habla de esto de que la morada se duerme y se despierta y tal para el momento que se pone imaginativo no es tan claro que no me tiera la pata hasta arriba porque se duerme y ya no se puede volver a despertar bueno ¿dónde está la prueba? a lo mejor está despierto en otro mundo superior Dios sabe en qué dimensión esas cosas que hay mucha gente gente ingenua sobre todo físicos ingenuos se ha muerto mi padre ¿en qué dimensión está? en fin yo no digo nada pero vamos exijo saber en qué dimensión porque eso me ha pasado más de una vez y los físicos a veces son ingenuos y me dicen eso claro porque el espacio-tiempo no sé qué entonces si hay un agujero en la cuarta dimensión yo no digo nada o sea de eso no sé nada pero Husser no se puede despertar caramba pues no sé que te diga precisamente no sé si os habéis enterado si puedo bueno ya sabéis que como esto es jubileo yo digo un poco lo que quiero si los asistentes se cansan de irme a decir cosas que no les interesan pues ya reaccionarán con la violencia adecuada pero ha muerto la mujer de Juan Carlos Infante que era el chico que organizaba bueno sí con Francesco lo conocía desde luego tú lo conocías y bastante de nosotros el que sí el que estaba en el centro del pueblo de Barajas y organizaba ciclos ahí yo conocía al yerno de Morente estaba por ahí todavía este Moretti muy viejo bueno y casi te conocía a ti yo creo que fue ahí bueno pues sí ha tenido si me permito contar porque es que es una cosa que no se va de la cabeza se ha muerto cogidos de las manos mirándose a los ojos y prometiéndose la vida eterna hombre pues no sé naturalmente puede ser un sueño puede ser pero es tremendo es una descripción de una muerte tan perfecta que te da un horror enorme bueno horror descanso él mismo lo decía un terrible desgarro y paz porque no se puede morir mejor pero morir así también por Dios pues en ese momento no era conveniente leerles a Husserl es decir Husserl jura a usted que usted no se despierta no sé por lo menos se puede ponerlo del maestro Hasidio maestro dame una prueba de que Dios existe te juro que existe pues no sé está un poco en esa situación que mayor prueba va a mentir Jesús de Nazaret o está loco o en fin bueno dejemos eso pero es interesante bueno como más es un momento navideño y tal vamos a hacerle caso a Francisco que si no se lo va a parar que sea la vida y luego la pregunta de Ricardo habla sobre el texto este a ver como si el yo no fuera constituido intencionalmente habría como un yo no activo constituido no constituyente pero fundamental hay un artículo interesante de Lavín crítico con alguien sobre la ipseidad introduce este debate sí 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 es que es eso también lo ha dicho Antojo pero Pablo que aquí habría una zona de pasividad absoluta por tanto hablar de que es un yo constituyente no tiene mucho sentido pero a la vez como resulta que es el origen posible de toda intencionalidad pues entonces las dos cosas tienen que ser compatibles hay una especie de pasividad última a la que luego ha recurrido Michel Henry de manera mucho más dura en ese sentido y sensata lo que pasa es que claro eso eliminar por eso os digo esos textos del libro La barbarie de Michel Henry como veíamos el sábado hay que analizarlos despacio porque ahí se habla de esto de lo que yo ahora llamaría mundo-vida de una manera extraordinariamente interesante extraordinariamente fina que está mucho más cerca de Husserl y a la vez no te hace estar en la paradoja infinita de Henry o vida o muerte no cosmos sí a veces exactamente en el texto de Candice exacto hay ahí en esos textos Candice y la barbarie sí hay páginas brillantes eso es eso es no es el mundo externo es eso bueno así que sí muy buena pregunta como de costumbre no pienses si no te las contestamos de buenas que son solamente pues que no sé si vas a comentar sobre el 6 que hemos llamado esa parte última del 6 decías donde ves el problema bueno es que el comentario ha sido esto que ahora hemos grabado al decir que aparezca aquí el yo anímico de pronto pues vamos a pensar que se debe a estas cosas que hemos estado diciendo yo tengo una pregunta terminológica muy sencilla sobre la traducción porque como salió el otro día en este último párrafo del 6 porque aparecen los términos real y real que yo creo que es ahí en la quinta de presentación donde se especifican para objeto y partes del acto ¿no? entonces no sé si puede ayudar mantenerlo en la traducción o no ¿te acuerdas? y no sé de qué manera el principio sea la unidad realmente cerrada en sí del yo como unidad anímica que es real pero luego un poquito más abajo entonces se llega al concepto de lo que constituye auténticamente el alma huelga y eso es de lo que constituye increíble entonces yo no sé si ahí convendría o no o procede o no procede pero para ayudar al lector español claro sería un poco cacofónico decir de los constituyentes ingredientes pero a lo mejor de lo que constituye auténtica o realmente y en una real o sea para decirlo otro es objeto y esto es vivencia o sea no lo sé no sé si es realmente intencionado por parte de José de aquí decir real o real pero esa distinción si la está utilizando aquí pues puede servir auténticamente ingrediente esa era la sugerencia como estamos con la traducción puede ser un poco ayudar mucho decir auténticamente entre paréntesis real simplemente se recarga la traducción y no hace falta hacerlo mucho o en una notita real pero no sé dar la pista no tienes tienes razón nada más el otro día cuando me recordaste que ya desde antiguo habíamos decidido como hace gaos un real ingrediente pues que más vale quizá conservar eso aunque no sé lo que pasa es que en esta altura claro con real José lo que designa es todo lo que está dentro de un contenido cualquiera simplemente está dentro está realmente dentro pero con real prácticamente claro no recoge eso claro si bien fue un castellano pero no lo recoge lo que está diciendo él técnicamente los contenidos real son los que integran una totalidad cualquiera ya sean fragmentos ya sean momentos ya sean lo que sea mientras que lo real es lo que se integra en el mundo empírico entonces esa esa distinción aquí pues es más más fuerte es que real se puede poner bueno siempre que resulte esto con el ingrediente y tal y es eso si yo doy un repaso a los contenidos que integran un todo pues están real constituyendo como se dice aquí ese todo ya está no es más yo creo que se escucha vamos a decir bueno no no seguro que dicen que sí por lo menos tienes que venirte aquí no se escucha seguro porque vamos yo solía el otro día telemático y se oye es que no es que no es que ya se ya no se no yo creo a ver se escucha los telemáticos que hay Francisco dice que sí será posible Francisco nos trae aquí a toda la comunidad no yo decir que eso no viene un poco pararse yo estoy intentando que estar en tecnología y no la encuentro es decir entonces no sé si desde luego el término como los números reales es decir ese uso de reel es el que llega digo yo y claro no sé si viene del francés pero el francés se ha imparentado con el latín entiendo ser reales entiendo pero no podría estar de alguna manera como viniendo del griego a lo mejor que sea como loco fluyente o algo así el rey no tendría por allí yo creo que no aunque muchas veces ya sabes en este momento se estaba creando esa terminología incluso número natural no era lo que se decía entonces en alemán se decía ansal y luego enseguida se pasa a número natural entonces el número real seguro que era algo que ya Husserl utilizaba pero yo siempre me he preguntado ¿por qué precisamente llamar a eso los números reales? bueno a diferencia de los imaginarios sí pero ¿en qué sentido? los que sabéis muchas matemáticas que aquí sois varios ¿por qué llamar real a eso? ¿real? porque son números real no real en alemán entonces realmente es extraño yo creo que al final habría que pararse porque a ver no se nos está claro como yo entonces ya que ha habido preguntas ahora los ruego que no existan pues que acompañarse y al final se hace la traducción pues una tarde de equivalentes sí por el otro día también Agustín me ponía pegas por presentación no se puede decir pero creo que sí lo que pasa es que es verdad que sí el mundo como voluntad y representación bueno no recuerdo pero podemos un protocolo otro protocolo de apéndice nuestras decisiones traducción y por qué tiene que haberlas y eso de los números reales y por qué se les llama reales con ese adjetivo con real en realidad podría ir pero digo el francés esta es la palabra que no digamos digo que es una palabra con alemán forzada sino que y que le haya llegado al alemán del francés es que no tengo el francés no tiene real tiene real por eso digo pero que le haya llegado a los técnicos como palabra técnica de matemáticos franceses a los matemáticos alemanes de Isaac no lo sé es eso es que no lo sé yo digo pero que habría que pararse un poco y tirar del libro etimológico si es que lo encontramos aquí hay dos físicos y uno de ellos eres tú o sea el otro ricazo pues por favor no sé luego lo del AXA ¿seguro que proyección? no es que no es seguro pero en este caso no puede ser yo no tengo mucho en decir alguien que haya estado viviendo no sé que tenga la cabeza formada con la lengua coloquial alemán es decir por ejemplo un eclipse o si yo creo que apantallar por ejemplo también se usaría por ejemplo claro pero es que es eso es desde luego la palabra tiene su origen eso sí se puede buscar en Grimm y tal en la perspectiva en el estudio de la perspectiva pero a lo mejor no solo es decir con lo que tenía que ver no sé con algo que pasa las cosas son y ya son así pero que había que ver en qué sentido un ser está tomando pero eso en escarol también se dice en cuestión de perspectiva se transporta en una forma en realidad es bueno se traslada pero es en una imagen es que es eso y entonces yo creo que lo de la matización y todo esto es una preciosidad pero es un cierto invento que Husserl también con eso modifica la expresión más realista que hay en todo el libro y bueno nosotros la entendemos podemos decir hombre pues sí claro el reflejo de ese jersey negro son 20.000 colores y ninguno es el negro pero eso no es en principio porque tú necesitas un punto de apoyo para el realismo general del libro el punto de apoyo no puede estar sino en lo que sea realmente pasivo la pasividad está del tiempo resulta que esa conciencia subjetiva no nos sirve entonces pero esto de los matices digamos que cuando algo al estar iluminado luego tiene una grabación de sombras y tal por ejemplo lo de matiz yo si lo he visto en inglés recogido como uso de traducción de alzado claro sí, sí, sí se ha puesto eso pero yo desde luego mantendría como también puede ser una hipótesis para que se discuta o lo que el texto mantendría que en este libro es necesario hablar de protección porque es el único punto de apoyo del realismo que puede tener la descripción fenomenológica que se puede decir ese tipo de pasividad y por eso lo llamo contenido primario no ha podido ser creado ni por la asociación ni por la conciencia subjetiva de tiempo ni por nada es lo que llena la forma general que es la conciencia subjetiva de tiempo lo que la llena sin interpretación inefablemente etcétera etcétera yo polémicamente aquí traduciría proyección entonces a ver que venga dita loma y tal nos destruya pero bueno yo en principio mantendría que aquí es proyección precisamente por eso y que luego Husser al quitar todo el resquicio de realismo ni de idealismo pero en fin en principio irse hacia el idealismo pues lo que hace es bueno simplemente el color unitario se refleja en infinidad de matices tal cual pero eso no es convincente vamos no es en absoluto convincente y aquí no lo es para nada yo diría eso que ciertamente tenemos toda la tradición en todo pero dejamos de poje no, no nada de poje yo afirmo este digo fui el único que sostuvo tal cosa luego una lista de los miembros del seminario exceptos del error y no lo vamos aquí pero creo realmente que es fundamental que se tiene que decir así el otro día veíamos en el apéndice una versión que es como al contrario la absatende barnemung entonces parece que es justo al revés la percepción proyectante pero cuidado porque puede ser la proyección que al aprender si lanza hacia afuera lo que previamente ha sido proyectado como contenido primario es decir no es obligatorio que porque se diga absatende barnemung que yo traduce percepción proyectante que es la única aparición de la absatung en el apéndice en el anejo eso no tiene que querer decir que la percepción proyecta bueno la percepción claro objetiva y en ese sentido saca todo esto que llama Michel Henry como la alienación o la bueno que hay que tener en cuenta cuando es alienación y no cuando no es tan alienación pues ahí ese texto no obliga a cambiar este sentido que yo creo que es fundamental además porque hay una polémica curiosa porque realmente los parecidos los parecidos con John Locke son asombrosos y eso hay que tratar de explicarlo porque John Locke como todos sabéis disponía de la providencia divina como un arma un lanzallamas con una efectividad infinita pero claro si tú dices yo de la providencia divina no hablo entonces caramba como resulta que no sale a todos el mismo mundo real que hay en fin esto es ese era el problema Locke no sabía como resolverlo de ninguna manera pero tenía a Dios a mano aquí no entonces como lo arreglas porque esta extraña coincidencia de la pero es que soy realista más o menos entonces por eso tienes que explicar por eso un día vamos a estudiar a jugar a subir a subir esa unidad es la cosa la que está durando no soy yo que estoy unificando pero como de todas maneras es bueno ya que he interrumpido y tal pues un poco es decir vamos entiendo que no lo aborda en ningún momento el tiempo desde el punto de vista de la maduración es decir es que no sé es decir que no vamos a reaccionar digamos pero a ver si mismo sabemos a cuestiones fisiológicas en el punto de vista fenomenológico es decir es que eso aquí pertenecería a la que nadie puede anticipar por ejemplo yo que sé pues en una planta o algo así de ver una semilla ver la planta ese desarrollo intrínseco a esas percepciones pero aquí eso sería y si ha planteado antes eso pertenece al alma y el alma como está más conectada con el mundo real tiene relaciones causales a través del cuerpo eso es tiempo en un sentido fuerte no lo otro o no tanto lo otro es decir otro para mí tiene algo de espacialización es decir la estructura del cuerpo hombre pero es verdad que claro estamos viviendo ahora estamos sintiendo que vivimos ahora todo eso es completamente real la maduración es que digo estoy como decía Michelle en las cartas del otro día estoy muy viejo y muy fatigado no pero es que también decir hasta no sé cuándo no podrá pasar esto es decir no puedo yo contar que pase o que se dé o que se es que bueno yo puedo no a veces al contrario porque lo de la senescencia no está tan claro hay muchos fenómenos de revitalización sorprendentes si yo no digo si yo no estoy diciendo senescencia es maduración al revés es decir que un niño luego tenga a ver si no hay nada eso eso Husser lo contempla luego mucho Zaitigung Zaitigung es temporación y maduración entonces si eso lo introduce pero yo creo que siempre fundamentalmente para hablar de los hábitos de lo que aquí llamaría el alma no otra cosa que ahí sí hay una nota uff ya tengo tantísima experiencia que ninguna pregunta me sorprende jamás ¿no? como Ipias nunca nadie pero yo me preocupé también más eso a que ya pues esos procesos solo les sean que tengan que darse y que no haya tajos es decir tiene que transcurrir tiempo para que se pase de a ver y eso y eso es completamente verdad pero eso lo introduce en lo de las series causales eso le parece hay motivación y hay causación ahí sí lo de la motivación hay que analizarlo mejor y él lo analiza muy poco porque lo que analiza mereológicamente es la causalidad pero no la motivación y ahí eso si tienes un punto fuerte y él lo fue reconociendo cada uno más pero yo creo que no tanto en estas zonas tan íntimas de la temporalidad sino más bien es la maduración del yo entero es que una vez instituido un hábito pues se va corroborando se va corrigiendo y que todo eso naturalmente pero de todas maneras esa maduración cuando tiene que ver con los hábitos y tal y tal esos hábitos los considera trascendentales es decir no es tampoco que él diga bueno no el hombre tiene que tener hábitos y esos hábitos son condición de posibilidad de lo que luego le va pasando hay una una fundación del hábito y luego una corroboración una habituación y por tanto el yo mismo queda teñido de esa manera trascendentalmente es decir que a eso le va haciendo cada vez más caso pero ciertamente si no es nada realista la constitución posterior de su de su fenomenología pues puede ser que haya factores que el cuerpo los da no es anticipable sino que no puede ser hábito digamos no es un hábito salir algo que no es anticipable es un tema muy interesante ahora tenemos sobre todo los yo ya creo que hay que esperar a que se publique el tercer volumen de la filosofía primera de Zubiri porque ahí si se le ve al hombre analizando y discutiendo con matiz a veces con el exceso de matiz porque cuando ya lo ha resuelto dices no aún no entonces hay un giro de giro de guión como hace Christopher Nolan y otros si ya está resuelto no 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 sé qué bueno pero resulta un Zubiri muy acogedor en el sentido de que le ves dudando que no era lo suyo en general le ves quiero decir que conocido después no era lo suyo pero ahí si le ves que está trabajando con mucho detalle y el entusiasmo por el detalle y ahí llama la atención llama realmente la atención entonces se mete en temas a los que habitualmente la teoría del conocimiento bueno pasa como un elefante por una cacharrería y ahí no y eso es un únicum en la literatura española yo creo bueno mejorando lo presente pero en fin la realmente ahí si hay algo muy muy fuerte muy original y llevado con una autenticidad sorprendente en 1953 todavía no se había deprimido sobre la esencia y estas cosas que ahora veo que sus alumnos siguen deprimiéndolo póstumamente le da sobre la esencia todo lo que pueden por lo visto en los seminarios actuales y es ciertamente un libro un poquito desconcertante pero en cambio las lecciones sobre filosofía primera a mí me han incluso fíjate que ya mi entusiasmo he pasado a es verdad que lo ibas oyendo porque es verdad que la el fin decir cumplimiento no es llenamiento entonces hay que poner reflexión no puedes esto se cumple no no es que se cumple es que se llena o sea y entonces pues el sentido impletivo está muy bien si dicen los traductores esta palabra la hemos inventado pero claro implé muy bien inventada ya soy en el sentido impletivo pues subir y se la duce de represión toma bueno pues bien vamos a aprovechar eso porque es que realmente es una metáfora esencial es esencial una metáfora extraordinaria que yo no creo que tenga un antecedente nada claro porque los textos estos de de Leibniz y de Brentano yo creo que no hay hay no se emplea afüilen afüilum la razón una de Hegel una filosofía real al principio era un mundo caramba oye pero esto es un tesoro de erudición voy a escomparir ya por si no hay una de esto vamos de la idea esta de vamos yo tuve que usar mi programa tienes que a ver hay que habría que enfocarla con la cámara porque acaba de oye lo de la filosofía real es un éxito es verdad la luna de repalda eso bueno la luna de la telemática no sino visual y cada uno trae una historia trascendental más o menos de lo más compleja había gente que se peleaba con él por correo yo no podía ir un día a hablar bueno vamos a ver se nos han hecho la sesión y hay que irse a preparar la navidad eso a juntar cuentos en fin a hacer las cosas como se debe y a guisar también enormes cantidades de comida y pues todos los que vienen claro que estarán en un extranjero por favor dame algo un poco de cocido de chorizo de no sé qué esto que es pero es una ansia generalizada toda la familia viene suplicando un poco tortilla de patatas en fin y toda clase de cosas de ajo para de arriba eso me parece un uso del tiempo muy muy bueno también bueno yo quedo agradecidísimo repito porque este primer trimestre aparte de una enfermedad de garganta me ha dado la vida o sea que las enfermedades eso sí o te matan no te engordan eso no te engordan así que ha sido una gran felicidad haber podido tener este trimestre y lo que en principio quedamos para ese día 19 pero yo espero haberos mandado antes la tercera investigación completa de manera que veré si es conveniente hacer esa suspensión porque hemos visto que hay 16 ¿no? 16 de la noche sí 16 9 y 7 16 sí el lunes 16 sería contando con que yo haya podido terminar esa entonces sería la primera y la tercera estarían completas los dos primeros capítulos de la quinta también una parte grande de prolegómenos también bueno creo que se daría más o menos durante el curso una posibilidad de la traducción completa el simposio está terminado aunque bastante imperfecto y ahora tendría que traducir el Fedro porque si no no vamos a enterar nada con el seminario académico pero échale pero eso sí una hora de Fedro a la semana cada día te terminará dando el resultado si no es verdad eso lo dice mucho Luis Miguel el filólogo que si no se va a quedar muy coja la interpretación y eso sí bueno pues repito las gracias gracias